Y no me presentaré con manos vacías, pues sobreabundante estoy de gracia y amor No me presentaré con manos vacías, traigo mi ofrenda hoy Recibe el adiós, tu da semilla, aquel que siembra y sobreabundantemente se cosechará Porque la lluvia de gracia y prosperidad sobre tus hijos hoy derramará Dice el apóstol Pablo en el libro de los Gálatas capítulo 3 versículo 13 Que Cristo murió en un madero para redimir al hombre de la maldición de la ley Escúchame bien, no dice que murió en un madero para redimir al hombre de la ley Sino de que, de la maldición de la ley Porque debemos entender que la ley trae bendición o maldición al hombre Si el hombre vive por la palabra, por la ley, esta traerá bendición al hombre Pero cuando el hombre se aparta de Dios y de su palabra, de su ley Esta trae que? Maldición Por lo tanto, Cristo vino para liberar al hombre de la maldición Que tiene el hombre por causa del pecado Por vivir en contra de la palabra de Dios Para eso vino el Señor Jesucristo Y dice que murió en un madero Para que esa maldición fuese sobre él Y dice allí, el versículo 14 Para que en Cristo Jesús, la bendición de Abraham Alcanzase aún a los que no eran judíos Que quiere decir esto? Que aún la bendición Que Dios había prometido a un hombre llamado Abraham El padre de los judíos Esa bendición también iba a ser No solamente para los descendientes de Abraham El pueblo judío Sino que también iba a ser para todo aquel Que tuviese fe y la recibiese ¿Cuántos creen que son bendecidos por Dios? ¿Cuántos creen que para ustedes también son las promesas Que Dios le dio a Abraham? Lo que Dios le dio a Abraham Su promesa La bendición que Dios le dio a este varón También es para ti Por eso dice que para que en Cristo Jesús La bendición de Abraham Alcanzase aún a los que no eran descendientes de él Por lo tanto, no solamente la bendición Iba a ser para el pueblo judío Sino para todo aquel que creyese Todo aquel que tuviese fe Por eso dice aquí Para que en Cristo Jesús La bendición de Abraham Alcanzase a uno de los gentiles A fin de que por la fe Recibiesen la promesa del Espíritu A través de que se recibe la bendición De la fe ¿Cuántos tienen fe esta tarde? Mi amado El Señor lo hizo Y sigue diciendo el otro versículo El 15 Hermanos Hablo en términos humanos Un pacto Aunque sea hecho por un hombre Una vez ratificado Nadie lo invalida Ni le añade Y el apóstol Pablo Al mismo se remite inmediatamente Al pacto que Dios hizo ¿Con quién? Con Abraham Es decir que el pacto que Dios hizo Con Abraham Ese pacto aún está vigente ¿Por quién? Por Jesucristo Ese pacto se había quebrantado Pero a través de la muerte De Jesucristo en el madero Se volvió otra vez A establecer el pacto de Dios Y ese pacto hoy es para ti Ahora bien ¿Cuál pacto? El que Dios había hecho con Abraham Entonces ve conmigo El libro de Génesis capítulo 14 ¿Qué está sucediendo aquí En Génesis 14? Mírame bien Dios Había llamado a un hombre Para hacerle un reto Este hombre inicialmente Se llamaba Abraham Primeramente su nombre era ¿Qué? Abraham Luego después Dios lo cambió A Abraham Pero primeramente Dios Llamó a este hombre Y le dice Abraham Sal de esa tierra Donde estás viviendo actualmente Abraham vivía en una tierra Llamada Ur de los Caldeos Era una tierra que estaba Rodeada de paganismo De idolatría De muerte De pecado Y Dios Llamó a Abraham Para que este saliera Y se regresara De esa tierra Y saliera allí Y Dios comienza A revelarse a Abraham Con el objetivo De bendecirlo Y Dios le dice a Abraham Sal de esa tierra Porque te voy a bendecir Y Dios le dice a Abraham Sal de esa tierra Porque tengo un plan especial De bendición para ti Y para tus descendientes Va a ser mucha la bendición Pero vas a salir De esa tierra de maldición Porque te voy a dar Una tierra de bendición Y entonces Abraham Sale con su familia Y entre los que salieron Con Abraham Salió Lot Que era el sobrino De Abraham Y nos cuenta la Biblia Que un día Los siervos de Lot Empezaron a pelear Y a discutir Con los siervos De Abraham Y hubo una pugna Entre ellos Entonces Abraham Llamó a su sobrino Lot Y le dijo Para que no haya contiendas Entre tus siervos Y mis siervos Es mejor que nos apartemos Entonces Toma tú Una tierra Y yo me iré Al otro extremo Le dijo Abraham A su sobrino Lot Entonces Lot Comenzó a ver Cuál era la mejor tierra Que había en aquel tiempo Y mirando Hacia Hacia Sodoma Encontró que esa Era la mejor tierra Que había La más productiva Entonces Lot Decidió ir Hacia Sodoma Y Abraham Se fue Al otro extremo Y un día Dice que se levantó Un rey Llamado Quedorlaomer Junto con otros reyes Se unieron Una alianza de reyes Y se unieron Con el objetivo De ir A secuestrar A todos Los habitantes De Sodoma Entonces llegó Un mensajero A donde Abraham Que le dijo Abraham Tu sobrino Lot Ha sido secuestrado Por Kedorlaomer Ha sido tomado Por él Entonces Abraham Tomó unos criados Y a unas personas Y se enlistó Para ir a liberar A su sobrino Lot Y dice que Llegando Abraham Y alcanzando A Kedorlaomer Allí batalló Contra él Y contra los reyes Que estaban Junto con Kedorlaomer Y dice la palabra Que Abraham Abraham los destruyó Y le dio La victoria Al pueblo De Sodoma Y liberó A su sobrino Lot Y quedaron libres Los habitantes De Sodoma Y dice la palabra El Señor Que en esos momentos Después de una Una fuerte batalla Después de haber luchado A muerte A sangre Dice que Abraham Venía con la victoria Porque había salido Victorioso Pero venía cansado Y cuando venía Caminando De repente A su encuentro Salió un hombre Misterioso Salió un hombre Que la Biblia No nos da muchos Detalles de él Pero aquí Lo que quedó Registrado Y dice que este hombre Se llamó Melquisedec Mira lo que dice El capítulo 14 Versículo 18 Dice aquí Entonces Melquisedec Rey de Salem Y sacerdote Del Dios Altísimo Sacó pan Y vino Y bendijo Abraham Diciendo Bendito sea Abraham Del Dios Altísimo Creador de los cielos Y la tierra Y bendito sea El Dios Altísimo Que entregó A tus enemigos En tu mano Entonces mira Mi amado Dice allí que Abraham se encuentra Con este hombre Misterioso Y es que Dios Tenía un plan Y un propósito Especial con Abraham Pero Dios No podía cumplir Su propósito Con Abraham Hasta tanto Que Abraham No conociera Realmente La clase de Dios Que la había llamado Y Abraham Iba a entrar En ese proceso De conocer Realmente La clase de Dios Que la había llamado Abraham iba a entrar En esa bendición De entender La magnitud Del Dios Que la había llamado Y tú vas a entender La magnitud Del Dios Que hoy Te está llamando Por lo tanto Mi amado Dice que Dios Empieza A revelarsele Abraham Y se le revela A través de este hombre Llamado Melquisedec Dice que este hombre Llamado Melquisedec Salió al encuentro De Abraham Y lo primero Que Dios Quería que entendiera Abraham Es que Dios Estaba con él Y cuando salió Este hombre Llamado Melquisedec Que Melquisedec Significa Justicia Dios iba a comenzar A revelar Como ese Dios De justicia Abraham Mira mi amado Y mi amada No importa lo que Estás viviendo No importa lo que Has vivido Anteriormente No importa lo que Estás pasando El Dios Que tenemos hoy El Dios Que siempre ha existido Y el que siempre habrá Por los siglos De los siglos Es un Dios De justicia Y el juzgará Tu causa Y hará justicia Día tras día Por tu vida Por tu familia Y por todo lo que Tienes Y Dios Se revela a Abraham Como ese Dios De justicia Dios se le revela Le dice Mira Abraham Hoy yo he hecho Justicia contigo Te he dado la victoria Porque soy un Dios Justo Y si tú estás conmigo Siempre Mi justicia Estará contigo Aleluya Y Dios ha prometido Que su justicia Siempre Estará con todos Aquellos Que estén En el nombre Del Señor Amén Que estén bajo La cobertura De Dios Y Dios se reveló Allí Abraham comenzó A revelarse Como un Dios De justicia ¿Cuántos quieren Tener un Dios De justicia? Por eso los judíos Constantemente Podemos declarar Y decir Adonai Keinu El Señor Nuestra justicia Tu puedes decir El Señor Es mi justicia Lo puedes decir El Señor Es mi justicia No importa Que cosa Estás viviendo El Señor Es tu justicia Aleluya Lo crees El Señor Siempre será Tu justicia Y dice aquí Que Abraham Empieza a entender La magnitud Del Dios Que le había llamado A través de este hombre Y dice que Melquisedec Se presentó Como el rey De Shalem El rey De Shalem La palabra Shalem Viene de la palabra Shalom Que significa Paz El Shalom Por lo general Es el saludo Que los judíos Acostumbran Un judío Cuando se encuentra Con otro judío Por lo general Le dice Shalom Shalom Significa paz Pero no la paz Que el mundo Quiere dar No la paz De acuerdos Y tratados Firmados No mi amado Es esa paz Que el mundo No puede dar Es esa paz Que sobrepasa Todo entendimiento Es esa paz Que en medio De las vicisitudes De las adversidades De los problemas De la crisis Tu puedes estar confiado Y esperando En Dios Día tras día Que el No te desamparara Sino que su brazo Poderoso Permanecerá contigo A tu favor Y peleará por ti Aleluya Por lo tanto Mi amado Cuando tenemos La paz de Dios Estamos tranquilos Estamos reposados Jesús dijo Mi paz os dejo Mi paz os doy Yo no la doy Como el mundo la da Porque es una paz Que sobrepasa Todo entendimiento ¿Lo crees? Aleluya Gloria a Dios Es un shalom Es una paz Que no depende De las circunstancias Que no importa Lo que estás pasando Tal vez estás enfermo Tal vez estás en crisis Tal vez estás en la ruina Tal vez hay una destrucción En tu vida O en tu hogar Pero tú tienes paz Entendiendo Que Dios Reconstruirá Y hará cosas nuevas Contigo Y en tu familia Por lo tanto Es esa paz Que sabe esperar En el todopoderoso Aleluya Y Abraham Estaba empezando A entender La magnitud Del Dios Que la había llamado Un Dios De paz Un Dios Que provee Una paz La cual te trae Redención Justificación Salvación Prosperidad Gracia Honra Justicia De Dios Aleluya Esa es la paz De Dios Por eso dice Que el mundo No la puede dar El hombre No te la puede ofrecer Solo mi Dios El Dios De los cielos El Dios Creador De los cielos De la tierra Te puede dar Esa paz Aleluya Tal vez Has estado A la deriva Pero en medio De la tormenta El Señor Te dará la paz Entonces Abraham Estaba entendiendo Que el Dios Que le había dicho Un día Sal de esa tierra Sal de esa tierra Que te voy a bendecir Sal de aquella situación Sal de aquella tierra De pecado De miseria Porque te voy a bendecir Abraham estaba entendiendo Que ese Dios Era el Dios De que? De paz El Dios de justicia Y el Dios de paz Y también aquel hombre Se representa Como sacerdote Del Dios Altísimo Abraham iba a entender A través de Melquisedec Que el Dios Que le había llamado Era el Dios Que? Altísimo Que significa eso Del Dios Altísimo En hebreo Los judíos Conocemos como El Elión La palabra El significa Dios El Elión Significa Altísimo Por lo tanto Cuando decimos El Elión Estamos diciendo El Dios Altísimo Que significaba eso Para Abraham Que debía significar Eso debía significar Que el Dios Que le había llamado A él Era nada menos Y nada más El Dios Que está por encima De todas las cosas Y nada hay por encima De él Que aunque el problema Es más grande Que tú Dios siempre Será más grande Que el problema Que aunque las situaciones Que se levanten Son más poderosas Que tú Dios siempre Estará por encima De toda adversidad De todo problema Porque Dios Está por encima De todo Y no hay nada Por encima de él Aleluya Él es el Dios Altísimo El Dios Grande Él es Dios Inmenso Él está por encima De todo problema Por encima De toda circunstancia Por eso Mi amado Escúchame bien Ha llegado el momento Que en vez De estarnos quejando Ante Dios Del problema Tan grande Que tenemos Y en vez De estar Releciendo a Dios Que tan grande El problema Tenemos Es hora de empezar A decirle Al problema Que tan grande Dios Tenemos Aleluya Hay que empezar A declarar eso Muchas veces La actitud De nosotros O del hombre Es estar Declarando Lo enorme Que es su problema Ante Dios Pero Dios Quiere que empezamos A más bien A declarar Que grande Dios tenemos A nuestro problema Que aunque el problema Sea más grande Que tú Debes entender Que Dios Siempre será más grande Que ese problema Que esa circunstancia Que esa adversidad Es de ahí Mi amado Que cuando dependemos De Dios Y podemos empezar A disfrutar De su gracia De su gloria De su prosperidad Y de su bendición Y dice aquí Que este hombre Se estaba presentando Ante Abraham Pero Abraham Estaba entendiendo A través de este hombre La magnitud Y la clase De Dios Que tenía ¿Cuántos tienen El mismo Dios De Abraham? Aleluya Un Dios de justicia Un Dios de paz El Dios Altísimo Aleluya Y dice Y dice que este hombre Melquisedec Sacó pan Y sacó vino Y bendijo A Abraham El sacerdote Sabía la necesidad De Abraham Abraham venía Desgastado De una guerra Tremenda Venía Cansado Venía hambriento Venía sediento Y este hombre Sacó ¿Qué? Pan Este hombre Sacó pan Y le dio A Abraham Pan ¿Qué quiere decir esto? Que Dios conoce La necesidad De cada uno De nosotros Y Dios conocía La necesidad Que Abraham Traía en ese momento Por lo tanto A través del sacerdote Dios le está proveyendo Y Dios Proverá cada día Su pan De bendición Para nosotros Y cada día Su pan De bendición Estará sobre nosotros ¿Sabes cuál es Ese pan necesario Para que nosotros Seamos saciados? ¿Sabes cuál es Ese pan? Su palabra El pan de vida El maná Que desciende De los cielos No es cualquier pan Es un pan Que da vida Eterna Aleluya Por lo tanto Te quiero decir Esta cosa Iglesia Escúchame bien Esa palabra Que tú tienes Escrita allí Hace dos mil años Esa palabra Ese pan Se hizo carne Y habitó Entre nosotros Aleluya Esa palabra Que tú tienes Escrita allí Hace dos mil años Se reveló A nosotros Y anduvo Sobre la tierra Esa palabra Que tú tienes Escrita allí Hace dos mil años Por su poder Sanó a multitudes Esa palabra Que tú tienes allí Hace dos mil años Sanó a los ciegos Esa palabra Que tú tienes allí Hace dos mil años Sanó a los paralíticos Esa palabra Que tú tienes allí Hace dos mil años Le dio oídos A los sordos Esa palabra Esa palabra Que tú tienes allí Hace dos mil años Le dio La bendición A multitudes Alimentándolas Con pan Esa palabra Que tú tienes allí Hace dos mil años Sanó a una mujer Con un flujo de sangre Esa palabra Que tú tienes allí Hace dos mil años Sanó a los leprosos Esa palabra Que tú tienes allí Hace dos mil años Le dio la esperanza A un pueblo Que no la tenía Esa palabra Que tú tienes allí Hace dos mil años Murió en la cruz Esa palabra Que tú tienes allí Hace dos mil años Fue sepultado Esa palabra que tú tienes allí Hace dos mil años Resucitó Y está sentado a la diestra del Dios Todopoderoso Es la palabra hecha carne Resucitó y vive para siempre Él nos dio su pan Él mismo se dio como ese pan vivo El pan vivo para nosotros, aleluya Y Abraham estaba entendiendo la clase de Dios que le había llamado Hoy nosotros hemos recibido un pan mayor Que el que pudo haber recibido a Abraham Recibimos la palabra, aleluya Es por la palabra que nos mantenemos Es por la palabra que nos sustentamos ¿Lo crees? Así como Él le entregó pan a Abraham Él nos ha entregado, Él mismo se dio como el pan de vida Jesús, el pan de vida ¿Cuántos tienen a Jesús en su corazón? Y si tú no lo tienes hoy es necesario que le tengas a Él Como el pan de vida Y dice que este sacerdote sacó vino ¿Qué significa el vino hoy para nosotros? El vino es esa sangre derramada por el Cordero Representa esa sangre que fue derramada allí en el madero Para salvación de nosotros Hay dos elementos aquí esenciales Uno el pan que representa el cuerpo de Cristo Que representa sus llagas Y la palabra dice que por sus llagas fuimos nosotros curados Es por la llaga de Cristo que somos curados Pero también está el elemento de la sangre Representada aquí en el vino mi amado Y la sangre de Jesucristo Dice la palabra Nos limpia de todo pecado De toda maldad Por lo tanto a través de las llagas de Cristo Tenemos sanidad Y a través de la sangre de Cristo Tenemos salvación Aleluya Él nos ha dado su pan Él nos ha dado su vino Él nos ha dado su palabra Nos ha dado su espíritu Por lo tanto no importa Cuán desgastado estés No importa si has tenido que batallar No importa cuánto te has tenido que esforzar El Señor estará contigo para siempre Y Abraham estaba entendiendo la clase de Dios que tenemos Para poder disfrutar de la bendición de Dios De la prosperidad que viene de Dios Es necesario entender la clase de Dios que tenemos Es imposible disfrutar la bendición de Dios Si no entendemos la clase de Dios que nos está bendiciendo ¿Cómo voy a disfrutar de la bendición? Si no sé quién es el que me bendice Y Abraham sabía acá La bendición tan poderosa que tenía Y dice que este hombre después de que se ahogó pan y vino Bendijo a Abraham Diciendo Le dio una doble bendición Escúchame bien Dice aquí Primera bendición Bendito sea Abraham del Dios Altísimo Creador de los cielos Y de la tierra Primera bendición Que Abraham era bendecido Porque el Dios creador de los cielos y la tierra estaba con él Es decir Abraham iba a empezar a entender Que el Dios que le había llamado Y que el Dios a quien él servía ahora Era el creador de los cielos y la tierra Por lo tanto si Dios es el creador de los cielos y la tierra Él es el dueño de qué? De todas las cosas Era algo que Abraham estaba entendiendo Abraham sabía que no estaba siguiendo a cualquier Dios No era cualquier Dios Era nada menos y nada más que el Dios que? Creador de los cielos y la tierra Que los demás dioses que los hombres adoraban Aún habían sido creados por él ¿Por qué? Porque en aquel tiempo La mayoría de los hombres adoraba al sol Adoraba a la luna Adoraba a las estrellas Aún en Egipto Adoraban a algunos animales Y habían cantidad de cosas de estas Pero Dios le revela a Abraham Que el Dios que le ha llamado Es aquel creador Que ha creado todas las cosas Aleluya Por lo tanto es él quien tiene la potestad de todos ¿Cuántos tienen al Dios creador de los cielos y la tierra? Abraham estaba estupefacto Por lo tanto Adán era un bendecido Porque el Dios creador de los cielos y la tierra Le había llamado ¿A cuántos le ha llamado el Dios creador de los cielos y la tierra? Tú eres un bendecido Primera bendición Tú eres bendecido Porque el Dios creador de los cielos y la tierra Te ha llamado Segunda bendición Le dijo Y bendito sea el Dios altísimo Que entregó tus enemigos En tu mano La segunda bendición Debía entender Abraham Que la victoria que él había obtenido Ante el Rey que da Orlamer No era causa de su brazo poderoso No era causa del brazo de Abraham Sino a causa del brazo todo poderoso del Dios altísimo Por lo tanto Abraham estaba entendiendo Por lo tanto Abraham estaba entendiendo Que la victoria de él Y la victoria que iba a tener de ahí en adelante No era debido a su esfuerzo No era debido a su esfuerzo Sino debido a que el Dios altísimo Pelearía por él Por lo tanto mi amado Así como Dios entregó a sus enemigos En la mano de Abraham Dios hoy entregará a tu enemigo en tu mano Esa enfermedad Esa enfermedad Esa maldición Esa ruina Esa muerte 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 Para que sea destruido En el nombre del Dios altísimo ¿Lo crees? ¿Lo crees? Abraham estaba estupefacto Y fue tal la impresión de Abraham Ante la clase de Dios Que entendió que le estaba llamando Que que hizo Abraham inmediatamente Y dice aquí El versículo sigue diciendo Y le dio a Abraham los diezmos de todo Escúchame bien El sacerdote salió a pedirle los diezmos a Abraham El sacerdote salió a decirle a Abraham Abraham tienes que diezmar No ¿Por qué lo hizo Abraham? ¿Por qué Abraham diezmó? Porque había entendido la magnitud Del Dios que le había llamado Solo hasta que yo entiendo ¿Cuál es la clase de Dios que me ha llamado? Y solo hasta que yo entiendo ¿Cuál es la clase de Dios que yo tengo? Al que yo sirvo Es que yo empiezo a honrar a Dios Con lo que es de Dios Y Abraham cuando entendió La clase de Dios que le había llamado No dudó dos veces No lo pensó dos veces No lo dudó nunca Inmediatamente ¿Qué hizo? Entregó los diezmos De todo Escúchame bien ¿Por qué los hombres no honran a Dios Como lo deben honrar? Simplemente porque no la conocen Por lo tanto yo no puedo honrar A aquel que no conozco Solamente yo puedo honrar A aquel que conozco Y cuando yo empiezo a conocer La clase de Dios que tengo Es que yo empiezo a honrar Al Dios que me ha llamado ¡Aleluya! Empiezo a entender Que Él es el creador De los cielos y la tierra Por lo tanto Él es el dueño De todas las cosas Y comienzo Comienzo a honrarlo Y Él enviará siempre Su bendición sobre mi vida Entonces Abraham cuando entendió Que Dios la había llamado Sin pensarlo dos veces Sin dudarlo por un momento Honró al sacerdote Y le dio los diezmos De todo ¿Cuándo vamos a empezar A honrar a Dios? Cuando le conozcamos realmente Y hoy ha llegado el tiempo Que tú le conozcas ¿Cuántos quieren conocer El Dios Todopoderoso? ¡Aleluya! Abraham estaba estupefacto Capítulo 15 De Génesis Dice aquí Después de estas cosas Vino la palabra del Señor A Abraham en visión Diciendo ¡No temas! Abraham Yo soy tu escudo Y tu galardón Será sobremanera Grande Será Muy grande Mira bien Dios le sigue revelando A Abraham Dios estaba Llevando a Abraham En un proceso Tremendo de revelación Continua Y dice aquí Que Abraham Que Dios se le reveló A Abraham En una Visión Y le dijo a Abraham ¡No temas! Dios se reveló Como el Dios ¿Qué? Escudo Los judíos Constantemente detrás De las puertas De sus casas Tienen una escritura Hay una escritura En la casa De cada judío En la puerta principal Que dice Shomer Dlatot Israel Shomer Dlatot Israel ¿Qué significa eso? Defensor De las puertas De Israel Defensor De las puertas De Israel Y se nos enseña A los judíos Que el Dios Que nos ha llamado Es un Dios Escudo Que tiene poder De defender Que tiene poder De repeler Toda la maldad Por lo tanto El Dios Que te ha llamado Es tu defensor Es tu escudo Él es tu escudo Nada podrá hacer frente Cuando venga Algún dardo Contra ti El Señor Será tu escudo Él es tu escudo Tu gloria Y el que levanta Tu cabeza Iglesia Él es quien te levanta Él es quien te defiende No importa lo que venga Contra ti El Señor Siempre Será Tu escudo Tu defensor Nada se podrá levantar Contra ti Nada te podrá hacer frente Cuando vivimos Bajo La bendición Del Dios Altísimo Por lo tanto Abraham Estaba entendiendo Que el Dios Que le había llamado Era el Dios Como su escudo Y sigue diciendo Dios Del Dios Altísimo Por lo tanto Abraham Estaba entendiendo Que el Dios Que le había llamado Era el Dios Como su escudo Y sigue diciendo Dios Y tu galardón Será sobremanera Grande No solamente Se le reveló Como el Dios Defensor Como el Dios Protector Como el protector De Él Protector De sus puertas Protector De su vida Protector De su familia Sino que también Sino que también Se reveló Como el Dios Proveedor Y le dijo Tu provisión Será Sobremanera Grande Será Sobremanera Cuantos quieren tener Un Dios Que provee Sobremanera Grande Mira que no le dijo Tu provisión Tu provisión Será grande Sino que le dijo Será sobremanera Grande Será Muy grande Porque cuando estamos En Dios Aún su provisión Es hermosa Y es grande Por lo tanto Abraham estaba Estupefacto allí Abraham estaba Abismado Con el Dios Que le había llamado Era el Dios Proveedor Y era el Dios Protector Y su provisión Iba a ser cada día ¿Qué? Grande ¿Cuántos creen que cada día Su provisión Y su bendición Va a ser grande En el nombre del Señor En el nombre del Dios Altísimo Cada día será más grande Tu bendición Y dice acá El versículo 2 Respondió Abraham Señor ¿Qué me darás Si no me has dado Hijos Y el mayordomo De mi casa Es ese damaseno Eliezer Y dijo también Abraham Como no me has dado Prole Mi heredero Será Un esclavo Nacido En mi casa Abraham Abraham tenía Una angustia En su corazón Porque Abraham No tenía Hijos Su esposa Era Estéril Y ya Abraham Estaba Desgastado Entrado en años Por lo tanto Abraham estaba Un poco confundido Porque Dios Le está haciendo Una cantidad De promesas Y el dice Dios me está prometiendo Una cantidad de cosas ¿Y quién las va a disfrutar? Si no tengo hijos Y solo tengo un esclavo Y si yo me muero Mi esclavo Heredará todo Porque en aquel tiempo Cuando moría la persona Y no tenía hijos Sus esclavos Heredaban Todas las cosas Y Abraham Estaba Allí Angustiado Por eso le dice Señor Pero no me has dado Un hijo ¿Para qué tanta bendición Si no voy a tener A quien dejársela Como un hijo? Y mira lo que le dice El Señor Versículo 4 Luego vino a él A Abraham Palabra del Señor Diciendo No te heredará El esclavo Sino que un hijo Tuyo Será El que te heredará ¿Qué le quiso mostrar Dios a Abraham? Que cuando él Promete algo Él lo cumple Y que la bendición Que es para ti Y la bendición Que es para tu familia Nadie La arrebatará Si Dios Ha prometido Bendecir tu vida Y bendecir tu familia Bendecir a tus hijos Y todo lo que tienes El Señor lo hará Y nadie quitará La bendición De sobre ti Dios le está diciendo A Abraham Si yo te estoy prometiendo Que a ti te bendigo A ti te bendeciré Y la bendición De tuya Nadie la quitará Y la de tu hijo Nadie la quitará Porque la he entregado A ti Por lo tanto Mi amado La bendición Que Dios ha prometido Para ti Nadie la quitará ¿Lo crees? ¿Lo crees? Y dice aquí Versículo 5 Entonces Dios llevó Afuera A Abraham Y le dijo Mira ahora los cielos Y cuenta las estrellas Si es que las puedes contar Y añadió el Señor Así será tu descendencia Dice que Dios tomó a Abraham En medio de la noche Lo sacó de su tienda Lo sacó de su casa Y lo llevó a un lugar Allí espacioso Y lo hizo mirar ¿Hacia dónde? Hacia el cielo ¿Alguna vez has visto el cielo? En esas noches Que son bien Bien resplandecientes Cuando el cielo Está bien estrellado ¿Has tratado De contar las estrellas? Y así estaba ese momento Abraham Y Dios lo saca Y le dice Cuenta las estrellas Si es que las puedes contar ¿Cuál debió ser La respuesta de Abraham? Yo no puedo Contar las estrellas Era obvio Que Abraham no podía Contar las estrellas Por lo tanto Dios se le iba a revelar De una forma magnífica En pocas palabras Cuando Dios le dice a Abraham Cuenta las estrellas Si las puedes contar Es porque Dios Quería revelársele Como aquel Dios Que todo lo puede Pues que lo que no Era posible para Abraham Lo que no era posible Para el hombre Si es posible Para Dios Si Abraham no podía Contar las estrellas Dios sí conoce El número exacto De las estrellas Por lo tanto Lo que es imposible Para el hombre Es posible Para Dios Cuando Abraham sale allí Y es retado por Dios Cuéntala si las puedes contar Abraham entiende Que hay cosas imposibles Para él Abraham entiende Que hay cosas Que nunca va a poder hacer Pero en ese mismo instante Abraham también entiende Que el Dios Que le ha llamado Si puede hacerlo todo ¿Cuánto lo creen? Entonces Abraham entendió Que el Dios Que le estaba llamando Era nada menos Y nada más Que el Dios De los imposibles ¿Cuántos tienen Al Dios de los imposibles? Que aunque el hombre Te ha dicho No se puede Dios te dice Si se puede Aunque la ciencia médica Te ha dicho No se puede hacer nada Dios dice Si se puede Aunque tú tienes una deuda Y tú no puedes Con esa deuda Dios dice Yo sí puedo Por lo tanto Tenemos al Dios De los imposibles A los judíos Comúnmente se nos enseña Dios nos ha delegado A nosotros Las cosas fáciles Y difíciles Las imposibles Le corresponden A Dios Tú y yo Estamos Diseñados Para llevar a cabo Y hacer las cosas fáciles Y las difíciles Pero las imposibles Le corresponden ¿A quién? A Dios Por eso mi amado Tú y yo Tenemos que preocuparnos Es por las difíciles Y las fáciles Pero cuando venga Algo imposible No te mates con eso Que eso le corresponde A Dios Entonces mi amado Entrégale esa carga Al Señor Que ha sido para ti Imposible Y a que Abraham Le iba a entregar Algo imposible A Dios Algo que era imposible Como que él tuviera ¿Qué? Hijos Era imposible Para la ciencia Era imposible Que pudieran tener hijos Por lo tanto mi amado Dios se revela Como el Dios De lo imposible Y Dios le dice Así será tu descendencia Tu descendencia Será como la multitud De las estrellas Es algo imposible Que suceda Pero será posible Y dice aquí Versículo 6 Y Abraham creyó Al Señor Y le fue contado Por justicia Y el Señor Le dijo Yo soy El Señor Que te saqué De Ur De los Caldeos Para darte A heredar Esta tierra Mire que Dios Le recuerda Quien es él Le dice Abraham Yo fui aquel Que te dijo Que te dijo Hace tiempo Sal Sal de Ur De los Caldeos Sal de esa tierra Yo soy el mismo Dios Y te saqué Con un objetivo Darte a heredar A esa tierra Que le quiso decir Dios a Abraham Que él lo había secado Con un Propósito Que Dios cumplirá Que Dios cumplirá Que su propósito Que si Dios Se había llamado Abraham De esa tierra Era porque Dios Tenía un propósito Con Abraham Y si Dios Te ha llamado A ti De tu Ur De los Caldeos Es decir De tu vida pasada De tu pecado Yo no sé Que vivías tú Anteriormente Yo no sé Cuál era tu vida Yo no sé Cuál era Tu estilo De vivir Mi amado Lo único que sé Es que si el Señor Te ha llamado hoy Y estás aquí El Señor Cumplirá El propósito Por el cual Él te llamó ¿Lo crees? Dios cumplirá Ese propósito Dios no te dejará Por ahí Como si nada Dios no te podrá A dar vueltas Por ahí Dios cumplirá El propósito Por el cual Te llamó Él te llamó Del pecado Él te llamó De la angustia De la aflicción Tal vez estabas En una vida terrible Cuando el Señor Te llamó Y cuando el Señor Te llamó Te llamó Para darte herencia Y dice aquí Que Dios le recuerde Le dice Yo soy el que te llamé Para darte Heredar la tierra Entonces Abraham Respondió Señor ¿En qué conoceré? Que he de heredar Que he de tener La bendición ¿En qué voy a conocer? En pocas palabras Abraham le dijo Señor ¿Cómo me aseguras? Que verdaderamente Tú me vas a bendecir ¿Cómo estoy seguro? De saber que Tú me vas a bendecir Entonces Dios le dijo Ah ¿Quieres saber Abraham? ¿Cómo es que te aseguro Que te voy a bendecir? ¿Quieres entenderlo? Entonces vamos a hacer Una cosa Abraham Y Dios le dice Versículo 9 Tráeme una becerra De tres años Una cabra De tres años Un carnero De tres años Una tórtola Y un palomino Y tomó Abraham Todos estos animales Y los partió Por la mitad Y puso cada mitad Enfrente de la otra Pero no partió Las aves Y descendían Aves de rapiña Sobre los cuerpos Muertos De los animales Pero Abraham Las ahuyentaba A la caída del sol Cayó sobre Abraham Un profundo supor Y el temor De una gran oscuridad Cayó sobre él Vino sobre Abraham Un gran sueño Entonces el Señor Le dijo Ten por cierto Que tu descendencia Habitará en tierra ajena Será esclava allí Y será oprimida Cuatrocientos años Pero también A la nación A la cual servirán Juzgaré yo Y después de esto Saldrán con gran riqueza Dios le estaba Revelando a Abraham Que iba a tener ¿Qué? Descendencia Y que de su descendencia Iba a estar ¿Qué? Oprimida Por una Por una potencia Por un imperio Llamado ¿Cómo? Egipto Amén Y Dios le dice Que van a estar allí Esclavos Pero Dios le dice Que no van a estar allí Esclavos por siempre Sino que Dios Le va a permitir Estar allí ¿Para qué? ¿Qué dice allí? Para que salgan Con gran Riqueza Y dice el versículo 15 Tú En tanto Te reunirás En paz Con tus padres Y serás sepultado En buena vejez Y tus descendientes Volverán acá En la cuarta generación Porque hasta entonces No habrá llegado A su colmo La maldad Del amorreo Cuando se puso Cuando se puso el sol Verdaderamente Tú me vas a bendecir ¿Cómo sé que realmente La bendición tuya Estará sobre mí? Entonces Dios Desafía a Abraham A algo sobrenatural Lo desafía A un pacto En aquel tiempo En la antigüedad Era común Era común Era común que los hombres Hicieran pacto La palabra pacto En el hebreo En la biblia En el original Es la palabra Brit Que significa Alianza Última palabra Es un acuerdo común Entre dos O más personas Es un acuerdo común Pero que no puede ser Quebrantado Entonces En aquel tiempo Era común Que los hombres Hicieran pacto Es más Se nos muestra En la biblia Que Abraham Hizo pacto Con un hombre Llamado Abimelech David Hizo pacto Con Jonathan Y así Hacían pacto Los unos con los otros O las naciones Hacían pacto Con otras naciones Y uno de los requisitos Para llevar a cabo El pacto Era que los que hacían El pacto Tenían que ser ¿Qué? Iguales Tenían que ser Del mismo estatus Tenían que ser De la misma grandeza Es decir Dos reyes Hacían pacto Dos príncipes Hacían pacto Dos naciones Uno de los requisitos Para hacer el brit Para hacer el pacto Es que sean ¿Qué? Iguales Entonces ¿Cómo hacían el pacto Aquel tiempo? Digamos que Dos reyes Iguales Dos reyes De la misma magnitud De poder Hacían pacto ¿Cómo lo hacían? En aquel tiempo Lo hacían así Mírame bien acá Cavaban una zanja Con desnivel Una zanja Con desnivel Y en medio De la zanja Habrían Una Una canal Hacían una canal Allí Y tomaban Una becerra Y la partían A la mitad Y colocaban El cuerpo La parte La mitad Del cuerpo De la becerra A un lado De la canal Con desnivel Y la otra Al otro lado Es decir Que la sangre ¿Qué? Chorreaba Hasta llenar ¿Qué? La canal Y se paraba Un rey Enfrente del otro Y estaban allí Ya listos Para hacer el pacto Y uno de los dos Empezaba a dar el paso Primero Y empezaba a pasar Por entre la canal Y tenía que Pisar fuerte Fuerte Tenía que pisar Con el objetivo De salpicar ¿Qué? La sangre Y cuando pisaba fuerte La sangre salpicaba Y caía sobre sus vestidos Por lo tanto Sus vestidos Se llenaban De sangre Y el rey Pasaba Luego el otro rey Tenía que hacer lo mismo Pasaba igualmente Como el otro Y empezaba a pisar La sangre Fuerte por la canal Y la sangre Salpicaba su vestido Su vestido Se llenaba de sangre Y pasaba al otro lado Ahí quedaba ya Firmado El pacto ¿Qué quería decir aquello? Que en la cuestión Que los dos hombres Que se habían pactado Si alguno de los dos Quebrantaba el pacto Que habían hecho La suerte del animal Era sobre aquel Que había quebrantado el pacto Es decir Que lo Mataban Era un pacto A muerte El que quebrantara el pacto Lo tenían que Matar Dios desafía a Abraham A hacer un pacto Y le dice que traiga Varios animales Mira En aquel tiempo Solamente una becerra Era suficiente Pero Dios le dice Que traiga ¿Qué? Varios animales ¿Qué quiere decir esto? Que el pacto Iba a ser muy Importante Y yo me imagino Ahí Abraham Cavando la zanja Abriendo la zanja Haciendo la canal Y partiendo los cuerpos Uno sobre otro ¿Cómo sería la sangre Tan tremenda? Y comenzó a borbotar la sangre Y comenzó a caer la sangre Esa canal se llenó Se inundó ¿De qué? De sangre Tanta era que dice Que venían ¿Quiénes? Las aves de rapiña Quererse comer esto ¿Y Abraham qué? Las ahuyentaba Y dice que Abraham Estaba allí Ya casi vencido Por el sueño Estaba muy de noche Había una oscuridad Tremenda Y Abraham estaba esperando Que se apareciera ¿Quién? Dios ¿Para afirmar qué? El pacto De repente En medio de la oscuridad En medio de la noche Abraham empieza a ver Como un horno Como una antorcha Humejando ¿Has visto tú un horno? ¿Has visto una antorcha? Es un fuego resplandeciendo En medio de la oscuridad De repente La misma gloria de Dios El mismo Dios Había descendido La misma gloria de Dios Estaba allí Cubriendo a Abraham Y de repente Dios se coloca allí Frente al pacto Frente a los animales Divididos Y dice que Dios mismo Esa antorcha Ese fuego Que es el mismo Dios Empezó a pasar Por entre los animales Divididos Y dice que empezó Dios qué a pasar Y cuando Dios Empezó a pasar ¿Qué empezó a hacer? A pisar fuerte Fuerte Es decir Que la sangre Empezó qué A salpicar La misma gloria De Dios Y Dios empezó A pasar por ahí Y a caminar Y empezó a inundarse De sangre Y de repente Dios termina De pasar Ahora le tocaba El turma ¿A quién? Abraham Y cuando Abraham va a pasar ¿Qué pasa? Dios lo detiene Le dice Un momento Abraham Usted que se ha creído Jovencito Recuerde que el pacto Se firma entre dos Iguales ¿Quién le dijo Que usted es igual a mí? El hombre no puede hacer Pacto con Dios Porque el hombre No está a la altura De Dios Nunca La palabra Brit Aquí Que traducido En español Han puesto pacto Significa que tienen Que ser dos Iguales A la misma altura Y el hombre Nunca llegará A ser a la altura De Dios Por lo tanto Abraham no pasó Por eso cuando Leemos allí Dice que La antorcha El fuego Es el que pasa Pero Abraham Nunca pasa ¿Por qué Abraham No pasa? Porque Abraham No está a la altura De Dios Ahora ¿Qué significaba Que Abraham No hubiera pasado? Escúchame bien Al solo pasar Dios Por entre los animales Divididos Iba a suceder Lo siguiente Que el pacto Era exclusivo ¿De quién? De Dios Por lo tanto Era un pacto Unilateral Y al ser exclusivo De Dios Era un pacto Perpetuo Eterno Pero tenía Una implicación Escúchame bien ¿Qué implicaba El pacto? Que si Dios Quebrantaba El pacto A Dios ¿Sabía qué? Matarlo Pregunta Dios Quebrantaría El pacto Pero también Había otra Segunda Implicación Y si Abraham O sus descendientes Quebrantaban El pacto ¿Qué pasaba? ¿Ah? ¿Quién moría? Abraham no Porque no pasó Él no pasó El mismo Dios Tendría Que morir Porque Dios Se hizo cargo De él mismo Y de Abraham En los dos casos Cual fuera Dios tenía que morir Si Dios Quebrantaba el pacto Dios tenía que morir Y si Abraham Quebrantaba el pacto También Dios Debía morir Porque Dios Se hizo cargo Del hombre Por eso Cuando Dios Firmó el pacto Unilateralmente Quería decir Que Dios Estaba asumiendo También aún La maldición Del hombre Estaba asumiendo El riesgo De que el hombre Quebrantara El pacto Ahora bien Vuelvo y les pregunto ¿Dios Quebrantaría el pacto? No Pregunta ¿El hombre Quebrantaría el pacto? Si El hombre No es capaz De sostener un pacto Por eso Dios No le permitió A Abraham Pasar por ahí Porque Dios Sabía Que si el hombre Pasaba Y lo quebrantaba El hombre Debía ser ¿Qué? Destruido Y no quedaría Memoria del hombre Y como Dios Sabe que el hombre No es capaz De aguantar un pacto Dios mismo Lo firmó Por él Por amor ¿Por qué? Porque Abraham le dijo ¿Cómo sé que verdaderamente Me vas a bendecir? Mira lo que llegó Dios Para demostrarle la bendición A Abraham Entonces El hombre Pecó Israel Quebrantó el pacto ¿Cuál era el pacto? Yo seré vuestro Dios Y vosotros seréis Mi pueblo Pero Israel Los descendientes de Abraham En algún momento Quebrantaron el pacto Y dice la Biblia Que se volvieron Atrás del pecado Por lo tanto El pacto quedó ¿Qué? Quebrantado Quedó roto Y ahora El pacto estaba Inválido Al haber sido Quebrantado Por el mismo hombre Por lo tanto Era necesario Que el mismo Dios Muriera Que el mismo Dios Fuera quebrantado Es por eso Que mi Jesucristo Dice la palabra del Señor Que siendo en forma de Dios No estimó ser igual a Dios Y no estimó Como cosa Que referrarse a esto El ser igual a Dios Por lo tanto Dice que se dio Se hizo hombre Y habitó entre nosotros Y dice que siendo Hombre murió en la cruz Y se entregó allí Por ti Y por mí Para que la bendición De Abraham Alcanzase tu vida Para restaurar El pacto de bendición Cristo lo hizo A través de su muerte Aleluya A través de la muerte A través de la muerte De Cristo Tu vuelves A tener bendición Nunca te has preguntado Por que Cristo Tuvo que morir Si es Dios Para que tenía que morir Podría ser de otra forma Pero sabes Por que murió Porque dice la Biblia Que no habiendo Otro nombre Más grande Que el de el mismo Dice que juró Por su propio nombre No habiendo Otro más grande Juró por el mismo Que bendeciría al hombre Y por lo tanto Por amor A su propio nombre Dice la palabra Que se entregó Y se dio Para restaurar El pacto Con el fin De que los hombres Alcancen la bendición Que Dios le había prometido A Abraham Aleluya Mira eso mi amado Hasta donde está dispuesto Dios para llegar Con tal de bendecir al hombre Abraham le dijo Como sé que realmente Me vas a bendecir Y Dios lo hizo Aún a costa De su propia vida Por eso dice Que Jesús siendo En forma de Dios No escatimó El ser igual A Dios Ser Dios Y dice que se hizo Hombre El mismo Se despojó De ser Dios Y dice la Biblia Que se hizo que Hombre Humillándose que A sí mismo Haciéndose que Obediente Hasta la muerte Y muerte De cruz Es por eso Que el apóstol Pablo Dice Cristo Jesús Murió en un madero Para que la bendición De Abraham Alcanzase Aún A los gentiles Aleluya Ahora no solamente La bendición Iba a ser Para un solo Pueblo Sino que ahora La bendición Iba para todo El mundo Cuantos quieren Tener la bendición De Dios Lo que le hizo En la cruz Fue restaurar El pacto El pacto que el hombre Había quebrantado Y ahora por la muerte Del cordero El pacto volvió A ser renovado Y ya no hay nadie Que lo invalide Y no hay nadie Que lo haga Tirar al piso El pacto Hoy es eterno Y está vigente Para que tú y yo Seamos bendecidos En el nombre Del Dios Todopoderoso Aleluya Gloria a Dios Bendito es el nombre Del que vive Aleluya Gloria a Dios Capítulo 17 De Génesis Dice aquí Abraham tenía 99 años de edad Cuando se le apareció El Señor Y le dijo Yo soy el Dios Todopoderoso Miran Se sigue revelando Dios Ya Dios se ha revelado En su máxima expresión Habiendo hecho ¿Qué? El pacto Porque se estaba Haciendo cargo De Él mismo Como Dios Y del hombre Eso no lo hace Cualquier persona Solamente el Dios Verdadero Y dice aquí Que Dios se le revela Ahora como el Dios ¿Qué? Todopoderoso En hebreo El Shaddai Dios Todopoderoso El Shaddai El Dios Shaddai Todopoderoso El Shaddai Dios Todopoderoso ¿Cuántos tienen un Dios Todopoderoso? ¿Cuántos pueden declarar Que Él es el Dios Todopoderoso? El Todopoderoso Está en nosotros Yo soy el Señor Dios Todopoderoso Se le apareció Diciéndole Dios Abraham ¿Qué le exigió Dios Abraham? Dice aquí Anda delante De mí Y sé Perfecto ¿Qué es lo único Que Dios demanda Del hombre? Primero Que andemos Delante De Él Que andemos Delante De Dios Y segundo Que seamos ¿Qué? Perfectos ¿Podemos llegar A ser perfectos? Si podemos ser perfectos ¿Qué nos hace perfectos? La palabra de Dios El apóstol Pablo dijo Toda la escritura Es inspirada por Dios ¿Útil para qué? Para enseñar Para corregir Para reaguir Para instruir A fin de que el hombre De Dios A fin de que el hombre de Dios Sea que Perfecto Preparado para toda buena Obra A través de que Traer A través de que Viene la perfección En el hombre A través de que De la palabra de Dios El apóstol Pablo dice Para que vayamos Día a día Creciendo Hasta alcanzar La plenitud De la estatura De un varón Perfecto Como Cristo Por lo tanto Tú y yo Estamos llamados A ser ¿Qué? Perfectos En Dios ¿Cuántos creen Que pueden llegar A ser perfectos En Dios? ¿Qué es lo que pasa? Que cada día Vamos evolucionando En esa perfección Cada día Nos vamos Perfeccionando Hasta la venida Del Señor Dice aquí Que Dios le pidió A Abraham Que anduviera Delante de él Y fuera Perfecto Es lo que Dios Le exige al hombre Y dice aquí Yo haré Un pacto contigo Y te multiplicaré En gran manera ¿Quién es el que hace El pacto? Dios con nosotros Entonces Dice acá Entonces Se postró Abraham sobre su rostro Y Dios habló Con él diciendo Este es Mi pacto contigo Serás padre De muchedumbre De gentes No te llamarás Más Abraham Sino que tu nombre Será que Abraham Porque te he puesto Por padre De muchedumbre De gentes Te multiplicaré En gran manera Y de ti Saldrán Y de ti Saldrán Reyes Escúchame bien Iglesia Dios le cambia El nombre ¿Qué significaba Abraham? Padre enaltecido ¿Y ahora qué significaba Abraham Padre de muchedumbres Padre de multitudes ¿Abraham tenía Hijo ahí? ¿Ya tenía Hijo? No Y mírame Amado ¿Qué podemos ver Allí? Que Dios transforma Cuando uno Tiene un encuentro Con Dios La vida de uno Sufre Cambios dramáticos Cambios drásticos Abraham Pasó a ser Padre de muchedumbres Pero que notamos allí Que a un hombre Que aún no tenía hijos A un hombre Anciano Y una mujer Estéril Les llamó Padre de muchedumbres Es decir El Dios que tenemos Es capaz de llamar Las cosas que no son Como si fuesen Dios llama Lo que no es Como si fuese Dios llama A esa maldición Bendición Dios llama A esa crisis La bendición Dios llama Sobre la muerte La vida Dios llama Sobre la desesperanza La esperanza Dios está llamando a ti A la bendición Amado ¿Lo crees? Por lo tanto Mi amado La palabra nos enseña Que Dios llama Las cosas que no son Como si fuese A un hombre Que estaba ya casi Para ir a la tumba Dios le llamó Padre de muchedumbres A un hombre Que ni siquiera Aún tenía hijo Le llamó ¿Cómo? Padre de muchedumbres Dios llama Las cosas que no son Como si fuesen Y dice aquí Que le dio Este nuevo nombre Le cambió Su personalidad Le cambió Su destino Escúchame bien Esa es la primera señal Del cumplimiento Del pacto de Dios Es la primera señal De que Dios Iba a cumplir ¿Qué? El pacto Le cambió El nombre Y dice aquí Versículo 9 Dijo de nuevo El pacto entre mí Y vosotros Del pacto Y la circuncisión Tiene un significado Tiene un significado hermoso Más bien Tiene tres significados Principales Escúchame bien Abraham tenía que Circuncidarse a él Y de ahí en adelante Todos los judíos Tienen que circuncidarse Desde ese momento Y la circuncidación ¿Y la circuncidación? ¿Qué significa para nosotros? Primero Ya no dependemos De nosotros Cuando soy circuncidado Quiere decir Que yo no dependo De mi propia fuerza No dependo De mi propia capacidad Que si voy a tener Bendición en la tierra La bendición No depende De mi poder Ni de mi capacidad Que si voy a tener algo No es por mi fuerza Segundo Si no es por mi fuerza Es por el poder De Dios Segundo La circuncisión Nos muestra Que todo lo que nosotros Tenemos Y toda prosperidad A la que llegamos Llegamos Es porque el brazo De Dios La ha entregado Es porque Dios Lo ha provisto No nosotros Y tercero Nosotros Le pertenecemos A Dios Por lo tanto Al ser nosotros Perteneces de Dios Le entregamos A Dios Parte aún De nuestro propio cuerpo Como nuestro Diezmo A Él Pues cuando damos El diezmo Reconocemos Que Dios Es quien El dueño De todas Las cosas Por lo tanto Cuando soy Circuncidado Se está reconociendo Que mi vida Y todo mi ser Y todo lo que yo soy El único dueño Es quien El Dios Todopoderoso Entonces Entonces cuando los judíos Somos circuncidados Le entregamos A Dios Nuestro diezmo En el sentido De que somos Propiedad De Dios ¿Cuántos quieren ser Propiedad de Dios? Escúchame bien El aspecto espiritual El aspecto espiritual De la circuncisión Es algo hermoso Para nosotros Primero No dependemos De nosotros Segundo Dependemos de Dios Tercero Es nuestro diezmo Para Dios El diezmo De nuestro cuerpo La circuncisión Es algo Del pacto De Dios La circuncisión Quiere decir Que Dios Va a cumplir ¿Qué? Su pacto Ahora bien ¿Es necesario Que tú te circuncides? No La circuncisión Es algo exclusivo La circuncisión En la carne ¿No? Es algo exclusivo Para los judíos A menos de que el médico Te la mande a ti Por alguna cuestión De salud ¿Cómo aplica La circuncisión Para ti? El apóstol Pablo Hablando a los que No eran judíos Dijo Que debían circuncidar ¿Qué? El prepucio Del corazón Es circuncidar Aquello que te impide Recibir La bendición De Dios Por lo tanto Mi amado Es necesario Día tras día Que tú quites Ese prepucio Del corazón ¿Sabes? Quitar el prepucio Del corazón ¿Qué significa? Quitar esa incredulidad Quitar esa caparazón De incredulidad Que te impide Creer en Dios Cuando tú quitas Esa caparazón Cuando tú quitas Eso Que hay en tu corazón Primeramente Tú dejas de depender De ti mismo Segundo Empiezas a depender ¿De quién? De Dios De la mano poderosa De Dios Y tercero Tu vida Es consagrada a Dios Como una ofrenda De sacrificio Vivo Y agradable Ante Dios Entonces mi amado Estamos llamados A circuncidar ¿Es qué? Ese prepucio Del corazón En lo espiritual A quitar La incredulidad Ese prepucio ¿Qué es? La incredulidad Lo que te impide Creer Lo que te impide Aceptar a Dios Y a su palabra Por lo tanto Mi amado Es necesario Día tras día Acceder a la bendición Y cuando Abraham Se confrontó Con el verdadero Dios Abraham entendió Que el Dios Que le había llamado Era el Dios De los dioses El Rey de Reyes Y Señor De señores Aleluya El Rey de Reyes Y Señor De señores No hay otro Dios Como nuestro Dios Gloria a Dios Por lo tanto Mi amado Cuando seguimos Estudiando la historia De Abraham ¿Qué nos revela La Biblia? ¿Tuvo hijo O no tuve hijo Abraham? ¿Si tuvo hijo? Si ¿Cómo se llamó? Isaac O Isaac Isaac en hebreo Isaac en español Escúchame bien Si lo tuvo A los 100 años De edad Vio a su hijo Y su esposa ¿Tenía cuántos años? 90 años Para Dios No hay nada imposible Amén Para la ciencia Eso es imposible Pero lo que es imposible Para el hombre Es posible Para Dios Por lo tanto Mi amado Tuvo hijo Y Dios empezó A bendecir a su hijo Isaac Dios empezó A llevar En una bendición Poderosa Sobre Isaac Y dice que Isaac empezó A recibir la bendición Que Dios le había ¿Qué? Prometido ¿A quién? A Abraham Dios le había prometido A Abraham Que iba a bendecir ¿A quién? A Isaac Dios lo había hecho Y Dios comenzó A bendecir Y era tal la bendición Que mire lo que dice El capítulo 26 Y rápidamente Por favor Para que entremos En la parte definitiva En la parte final Capítulo 26 Verso 12 Mira la bendición Tan poderosa Dice aquí Sembró Isaac En aquella tierra Ya Isaac Está aquí Un hombre Hecho y derecho Y está disfrutando La bendición Que dio la prometida A su padre Sembró Isaac En aquella tierra Y cosechó Aquel año El ciento Por uno Y lo bendijo El Señor Se enriqueció Isaac Y fue ¿Qué? Prosperado Si están leyendo Conmigo Capítulo 26 Verso 13 Se enriqueció Isaac Y fue ¿Qué? Prosperado Y se engrandeció Hasta hacerse Muy Poderoso Poseía Atos de ovejas Atos de vacas Mucha servidumbre Muchos siervos Y los filisteos Le tuvieron ¿Qué? Envidia Aleluya Y todos los pozos Que habían abierto Los criados De su padre Abraham En sus días Los filisteos Los habían cegado Y llenado De tierra Escúchame bien ¿Qué vemos? ¿Bendijo o no bendijo Dios al hijo de Abraham? Dice que sembraba Y recibía ¿Qué? Al ciento Por uno Sembraba una semillita Y a la semillita Le salían cien Cosa tremenda Al ciento Por uno Dice que tenía Atos de ovejas De ganados De vacas De todo esto Mi amado Dice que tenía Servidumbres Dice que llegó a ser Muy poderoso Tanto que aún Sus enemigos Los filisteos Le tenían ¿Qué? Envidia Mire como es la bendición De Dios ¿Crees tú que Dios Va a bendecir a tus hijos? Va a bendecir a tu familia ¿Lo crees? Mi amado La bendición de Abraham Está sobre ti Porque Cristo lo hizo En el madero Es para ti ¿Lo crees? Y fue el varón De Dios Isaac Bendecido Por la promesa Que Dios le había hecho A Abraham Amén ¡Gracias! 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 ¡Gracias!